Para comunicarles la resolución del plenario intersindical de San José, en reunión de conferencia vía Zoom, resolvió que el acto en el departamento no será presencial debido a la pandemia del COVID-19 y con eso el cuidado de la salud del ASI, los trabajadores y la sociedad toda. Y segundo punto es que se va a hacer una confección de banderas del PICNT y balconeras del 1 de mayo para llegar a la máxima cantidad de afiliados a los sindicatos y a aquel trabajador o trabajadora que quiera ubicar su casa como si fuera en la plaza, ese es el lema, que mi casa es mi plaza, nos haga llegar y después nosotros le haríamos llegar la bandera y la balconera. Tercer punto, hacer las y los trabajadores de todos los sindicatos un video con la importancia del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, que no exceda los 30 segundos, eso será colocado en la página del plenario de San José y a su vez será enviado a la plenaria intersindical de Montevideo y será pasado en las redes sociales la importancia que tiene para cada uno de los trabajadores y las trabajadoras el día primero de mayo. Y bueno, en cuarto punto se harán los esfuerzos, se contratará o se hará llegar el mensaje del PICNT por autoperlantes en los barrios de todo el departamento. Y por último, a la hora 18.45 se convocará a todas las y los trabajadores del departamento el viernes primero, a la hora 18.45, reitero, a entonar las estrofas o poner su música, las estrofas del himno nacional a la hora 18.45, como dije, y después la Internacional de los Trabajadores. previo a la transmisión central del PICNT, que va a ser difundido por el canal TV Ciudad. Este es un hecho atípico, algo nunca has visto, es una pandemia mundial y todas las y los trabajadores debemos estar resguardados y salir indispensablemente aquellos que necesiten y los demás quedarnos en nuestras casas para combatir esta pandemia. Desde el Plenario San José, le mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.